Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez los cuidados de la morena leopardo. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre científico, Gimnotorax poliuranodon, nombre común, morena de agua dulce leopardo, grupo, labeos y ánguilas. Tipo, tropicales. Dificultad, regular. Comportamiento, muy agresivos, que incluso atacar a los peces mucho más grandes, lo mejor es mantenerlos en acuarios de grandes capacidades y refugios. Descripción, morena de agua dulce leopardo es originario de India en el que las temperaturas van desde los 20 ok a los 28 ok. Extenso en regiones costeras del pacífico lindo oeste desde el este de la India a las Filipinas y el sur de Australia. Alimentación, el pez morena de agua dulce leopardo es carnívoro. Esta especie tiene tendecía depredadora. Diferencias sexuales y reproducción. Desconocido. Tamaño máximo 60 centímetros. Acuario. Acuario de 300 litros. Temperatura de 20 grados, 28 grados ph de 7, 500 hay 9 minutos, 0 segundos, gh mayor a 25. Recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes ayudar con like y suscribendote al canal se despide acuarios go, hasta la próxima. ¡Gracias!